¿Qué es el Teniente Alcalde de San Bartolomé de Tirajana? ¿Continuarán en esta misma línea, don Samuel? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el agradecimiento es mutuo. Desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento, en este caso la Consejalía de Agricultura y Sector Primario, que dirige mi compañera María Ángeles, teníamos claro que era fundamental reflotar el sector primario en San Bartolomé de Tirajana, consumir el producto local. Fruto de ello es esta colaboración que ha habido directa con el Cabildo de Gran Canaria, no solo aquí. Ayer inaugurábamos la piscina, hoy en este concurso de quesos de Gran Canaria que ha existido durante toda la legislatura y que tiene que seguir continuándose. En breve saldrá licitación por parte de la Consejería de Agricultura y Sector Primario Cabildo de Gran Canaria, la carpa multifuncional que tenemos aquí al lado de la piscina de San Fernando, que entonces ubicará en el futuro el mercado agrícola de San Fernando de Maspalomas, que también intentamos y hemos apostado por él desde el principio de la legislatura. Hombre, se ha visto un cambio sustancial en el sector primario en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. ¿Han dedicado algo precisamente ya que tiene presupuestos el municipio a este sector de ganadería y agricultura en el municipio? Así es, hemos aumentado todas las partidas del área de mercados, agricultura y sector primario, perdón, porque creemos que es importante seguir desarrollando este tipo de eventos, no solo con la colaboración de Cabildo, sino también con el impulso municipal. Hace poquito celebrábamos el 13º aniversario del mercado de San Fernando, el día 30 haremos un mercado especial también, coincidiendo con el Día de Canarias, y esa es la intención del grupo de gobierno. Bueno, no solo consolidar los mercados, consolidar los eventos, ese mercado, esa carpa multifuncional que servirá también para hacer un mercado, sino en breve, esperemos ya, una vez se apruebe esa modificación presupuestaria que aprobaremos la semana que en el ayuntamiento, el ya tan deseado mercado de Maspalomas, en donde va a tener también una importancia también notable los productores del municipio, porque dentro de ese mercado habrá espacios especiales para los agricultores, los ganaderos y los pasteleros de San Bartolomé de Tirajana, es decir, la idea es seguir potenciando el producto de kilómetro cero, porque somos islas, cuanto más autosuficientes seamos, mejor nos estamos dando cuenta ahora con esta crisis que existe, la dificultad que tenemos para que lleguen a las islas, pues la mercancía, el consumo, los productos de consumo, y por tanto creo que es determinante apostar por la economía sostenible, y también por la economía de kilómetro cero. Precisamente esa economía de kilómetro cero, ¿sabe a lo mejor el primer teniente alcalde cómo está funcionando el sector ganadero, agrícola, con todo este sector hotelero, que también tenemos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Por parte del que ha habido existen convenios con no solo sectores hoteleros, sino también cadenas de alimentación, para tratar de fomentar el consumo de productos de kilómetro cero, pero tenemos que seguir insistiendo en ello, tenemos también que motivar que los agricultores, que los ganaderos tengan cada vez más ganado, tengan cada vez más terrenos de cultivo, la escasez de agua ha hecho que se proceda un retroceso en ese sentido, pero bueno, también han empezado ya las obras del salto de Chira, que son, aparte de un impulso en la economía sostenible, la eficiencia energética, un impulso a nuestra agricultura, a nuestra granadería, porque eso va a suponer garantizar el consumo de agua de toda la agricultura en toda Gran Canaria, porque habrá agua en la cuota más alta, que se podrá repartir a todos los ganaderos y los agricultores de la isla, y además a un precio especial que se ha conveniado por parte del Consejo Insular de Agua, con red eléctrica, para fomentar ese consumo. Hemos perdido considerablemente metros, panegadas de agricultura, cabezas de ganado, como consecuencia también de la escasez de agua. Bueno, la pena que acaba precisamente en la tarde de hoy, conoceremos un ganador, antes el consejero nos decía que es difícil, y que no le gusta tampoco eso del ganador, porque absolutamente todos los quesos de Gran Canaria, y especialmente muchos premiados también, en esta zona sur, aquí tenemos quesos de oro, en San Bartolomé de Tirajana. Tenemos premios internacionales, incluso, pero yo quiero destacar eso que tú decías, la diversidad de nuestro queso, del entrecortijo Montepagón en guía, al queso de la gloria, cada uno con sus particularidades, pero tenemos unos quesos espectaculares, solo hay que oler cuando uno llega a este centro del mayor, y agradecer de nuevo la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, insistir en que trataremos de seguir fomentando este tipo de encuentro, no solo fomentándolo, darle continuidad, sino mejorarlo, porque creo que este es un espacio más fantástico para ello, e insisto en que es fundamental la colaboración entre Cabildo y Ayuntamiento para que se suceda en este tipo de eventos. Pues muchísimas gracias, primer teniente alcalde, Samuel Enrique. Saludos. Gracias.